Un muerto y tres heridos dejó un aparatoso accidente de tránsito en el noroeste del condado Miami-Dade. El hecho quedó captado en cámara. Victoria Joseph tiene las imágenes. Gracias, muy buenas noches. El hombre que murió era el conductor de un vehículo Honda que viajaba junto a dos menores de edad que en este momento se encuentran recluidos en el hospital Jackson Memorial en condición crítica. El impactante choque entre dos conductores que ocurrió pasadas las 10 y media de la noche de este miércoles quedó captado por las cámaras de vigilancia de una residencia. Sentí un estruendo tan fuerte y que brinqué a la cama, pensé que se había metido a la casa ahí. Entonces cuando salí pues vi la guagua ahí, este, botando humo. Según informaron los testigos, el trágico accidente se produjo cuando un vehículo Honda modelo sedán viajaba en sentido este por la calle 103 del noroeste y al girar a la izquierda cerca de la avenida 10 impactó contra una pick-up que se movilizaba hacia el oeste. El Honda quería entrar a las 10 por aquí, pero usualmente de la noche la gente no tiene precaución cuando manejan y ven que está vacío y creen que el carro que está llegando es lo de a tiempo para entrar y se tiran sin parar. Eso es lo que hizo el conductor de la Honda cuando entró. Se tiró así y desafortunadamente el carro le llegó a tocar. Tras el fuerte impacto que derribó la reja de la vivienda 103-00 que hace esquina, los residentes corrieron de inmediato a socorrer a los involucrados. La mayoría de la gente no estaban conscientes, nosotros salimos para ver lo que podíamos hacer y yo y uno de mis vecinos llamamos el 911 para que llegaran porque había unos cuantos heridos. Los tres ocupantes del vehículo Honda fueron los más afectados. Era como si fuera una familia, había una niña, había un muchacho joven que se partieron las piernas, una cosa horrible. Entonces había el conductor, me dicen que murió el conductor y otra persona más que lograron remover los escombros para poderlas sacar. Desafortunadamente el conductor del Honda falleció antes de poder recibir primeros auxilios. Era el único que no se movía y estaba bien, se ha herido gravemente. Los propietarios de la vivienda que resultó afectada informaron que no es la primera vez que ocurre un accidente frente a su casa. Siempre los accidentes paran ahí. Ha habido más, desde que yo llego viviendo aquí puedo decir más de 30 accidentes, pero el más fuerte ha sido este. De todos los que yo he visto, el más fuerte ha sido este porque aquí murió incluso una persona. El conductor del pick-up también fue trasladado al hospital Jackson Memorial y se encuentra en condición estable. Hasta el momento las identidades de las víctimas no han sido reveladas. El accidente continúa bajo investigación. Para América Noticias les informó Victoria Yosef.